El grupo de las mujeres es uno de los más afectados por el impacto económico negativo provocado por el COVID-19, pues un elevado porcentaje de ellas labora en los servicios relacionados con la salud, el turismo, la economía informal u obtienen sus ingresos en el trabajo doméstico. Así lo señalaron en un conversatorio organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, donde se enfatizó que este sector representa 70% de personal dedicado a salud y servicios. Advirtieron que el confinamiento social no solo propiciará la pérdida de empleos, sino que el trabajo en casa o home office representa para las mujeres el doble reto de organizar el espacio privado de los hogares en espacio laboral y continuar con el cuidado de la familia.